Pura VIP, hoy contigo Casanova Y la potencia Del grupo La potencia joven de la cumbia En la unión americana Macar Cumbia Bueno señor Bábalo Recio Y nos vamos con lo nuevo Se llama la cumbia Pero la cumbia del aniversario Cumbia Y la potencia Vamos a empezar a bailar Que venga el acordeo Y la potencia Para mis dos amores Fabiola Pequeñita Kimberly Elizabeth Angelitos Maldito 13 Cumbia Esa noche para Charlie Ruiz Hoy contigo Casanova Venga para la famosa locutora de Queens La famosa La famosa Luz Aviles Y la pulgada de Queens Nueva York La famosísima pelirroja Y gózalo Para el famoso locutor Sabor El viejón del sombrero Casanova Esa noche contigo Feliz cumpleaños El famosísima pelirroja El famosísimo Charlie Ruiz La fama de Nueva York Toda la banda de Los Ángeles, California El famosísima pelirroja El famosísimo Casanova El famosísimo Casanova El famosísima pelirroja Felipe García Sonido Cuday Esta noche la dinastía García Sonido vocalisis mi carnal Y que suene Muchas felicidades En tu aniversario Y dice De parte de la fama de Nueva York Charlie Ruiz Esa noche Baila Marcos En vivo Venga al tambor Venga al tambor En vivo Jodidos y veis Toda la banda de San San José Laguna Lucero Lo que fue ayer Hoy sigo velando Desesperando Con la ilusión de representar Mi paso original Toda la fama de Nueva York El famosísimo Charlie Ruiz Desde Brock Hasta Brooklyn Y Baila Manhattan La Queen New Jersey Con Ericko Nueva generación Philadelphia La Maryland Borracha Recorriendo Charly Ruiz Toda la fama de Nueva York Puro Charly Ruiz Saludos para Marcos Y su chinita Toda la banda de Seattle Siempre contigo Grábale filmaciones El kilo Filmaciones Pérez Échale bonito Y el sonido rebelde De Rubén González Y el DJ Huicho En Tewitzingo Pueblo Ya se va la rola Con sabor Con sabor Baila Y dice Yo se va Bueno Bueno Señoras y señores Que bonito bailaron En este programa Sorbencia Más Gracias.